Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Poetas despiertos en acción Programa 178 178 178 Un libro De Jorge Luis Borges Apenas Apenas una cosa entre las cosas Pero también un arma Fue forjada en Inglaterra En 1604 Y la cargaron con un sueño Encierra sonido y furia Y noche y escarlata Mi palma la sopesa ¿Quién diría que contiene el infierno? Las barbadas brujas ¿Qué son las parcas? Los puñales que ejecutan las leyes de la sombra ¿Quién diría que contiene el aire delicado del castillo que te verá morir? La delicada mano capaz de ensangrentar los mares Y la espada y el clamor de la batalla Ese tumulto silencioso duerme en el ámbito de uno de los libros del tranquilo anáquel Duerme y espera Jorge Luis Borges Silví Lucham saluda Buenas tardes Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatuas Ni parientes La libertad es Feroz La libertad es Delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos ¡En acción! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a hacer una canción que se titula ¡Ahora! 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 Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón ¡Ahora! Cuando ya no queda ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora cuando digo Esta es la vida Que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Arrebatada una vida envuelta En delirios de juventud En bebida en futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pase el avirado Sin disputarme las brujas Los agitados y tercos demonios De la carne y el fuego Corrompidas bestias Acompañantes Ternas del arma Buscando con desan Perfecta caronia De la melancolía Y cuando ya sereno Por haber secado Con mi propio sol Todas mis fortificadas heridas Y las eternas lágrimas Cuando ya no quede Para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo De su propio vuelo ¡Bravo! 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 ¿Cómo? ¿Mientras es un estreno? No exactamente Pero... ¿Ya la conté? Pero bueno, sí, es un estreno Todavía no está grabada en ningún lugar Bueno, no sé Precioso De... Amores perdidos ¿Cómo se llama? Ahora ¿No? Dice así el texto Que dice Los muertos No mueren ¿No? Los muertos Dice Los muertos No mueren Vigilan Y ayudan Dos andaluces Bailando Y uno le dice al otro ¡Ole tu madre! Y dice el otro ¡Olerá la tuya! Es que estos andaluces ¿Cómo son? Hola Muy buenas tardes A todas y todos Os echaba en falta A pesar del poco tiempo Transcurrido Dice Carlos Carlos Latorre Sí, sí Es como Tendríamos que hacer ¿Tendríamos que hacer algo más? Sí, Mendizaba Le estuvo El otro día La lectura De leyenda amenaza Pero aquí no suele conectarse ¿No? Es muy serio Mendizaba Mendizaba Si estás ahí Manifiesto Si estás ahí Con los espíritus Ah, eso se dice en la sesión Si estás ahí Manifístate También saluda También saluda Silvila Schaum Jacintia Laura López Ángela Barreto Ángela Ángela Un tío Va a confesarle Va a confesarse Y se arrodilla Ante el confesionario Y dice Oiga padre ¿Usted es el que aparta A las mujeres del mar? Sí Hijo, sí Pues apárteme dos Para el sábado Está buenísimo 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 Aquí está Por fin Por fin Por fin ¿Lo encontrabas? Sí Es que quedé impactada ahí La muerte del hombre Es otra vez de noche Y en general La casa duerme Una voz en la radio Dice últimas palabras Me entretengo con el humo Y me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver Con recostarme tranquilamente En la cama y dormir Entre tantos papeles Terminaré siendo un escritor Y fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre Irrumpa con violencia Con la violencia de su sino Mi noche Enciendo cigarrillos a mansalva Uno detrás de otro Como si fueran centelleantes granadas Contra los opresores Desde hace millones de años El hombre vive de rodillas Las granadas estallan en mi rostro Primitivas presencias Pueblan mi noche de salvajes ritos Ceremonias donde la muerte Siempre es una canción sublime y misteriosa Bestias indomables Semejantes al hombre Por la torpeza de sus movimientos Danzan a mi alrededor Iracundos Iracundos Silvestres En un mal castellano Me dicen que su jefe quiere charlar conmigo Sentado en mi cama escribiendo Pido que dejen de rugir tambores Que cese la danza Que me dejen escribir este poema El hombre tiene hambre y sed desde milenios Somos ese hombre hambriento y sediento poeta Cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay un hombre que tiene hambre Siempre hay un hombre que se mueve de sed Aquí mismo, poeta, en tu casa Anidan el opresor y el oprimido Sentado sobre mi cama escribiendo Les digo a los salvajes que ya es noche, tarde Que por favor dejen de danzar Que necesito hundirme entre las letras Mi hambre, mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel, poeta? ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan? ¿O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta, deja la pluma Echa a andar y piensa Sentado sobre mi cama escribiendo Le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza Y que siempre supe que pensar no era necesario Y que deseo, es la última vez que se lo digo Seguir escribiendo este poema Antes de continuar Me detengo en la inteligencia del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar entre palabras el aliento Para que todo suene vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita la bestia encadenada Y tú, poeta ¿Eres el hombre? ¿Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Y dónde los enemigos? Dime, poeta ¿Tu canto necesita del futuro para ser? ¿Ese poema que escribes contra todo ¿A quién le servirá? A ver, poeta Un verso Que me diga ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama escribiendo Me doy cuenta que la inteligencia del salvaje Terminará quemando Todos mis papeles escritos En esa hoguera Que fueron construyendo a mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro fijamente a los ojos Y murmuro sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido A escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada del salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo varias ráfagas Sobre el cuerpo del salvaje Que con los ojos desorbitados Por el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado a la cima Un poeta Asesinó su hombre Para escribir este poema Y eso Es su nombre El amigo invisible ¡Viva! ¡Viva! El amigo invisible A mí me da mucha rabia Que me cuenten un chiste Y me dejen a medias ¿Ah, sí? Pues yo Solamente con el chiste Lo que no soporto Es que me dejen a medias Y me quieren contar un chiste ¡Ah, claro! ¡Eso es! 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 Saluda Graciela Y licenciada Arelis Juárez Dice Bravo Saludos Llegó la poesía Y me dijo Que le es grato manifestarse De Miguel Oscar Menaza Llegó la poesía Y me dijo Un sí o bien o no Quisieron abrir Nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que tope una noche Con la poesía Me la pasaba Volando de un lado para otro Según el capricho De mis tiernas amadas Que de amor Solo sabían hacer el amor La poesía me dijo Con solvencia Para vivir un hombre No necesita volar Menos aún de un lado Para otro Tras su amada Un hombre debe tener los pies A la altura de los pies El alma al alcance De una breve caricia El sol sobre la tierra La hora del sol El cuerpo y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche un sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas En el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Le da agua al sediento Y lucha por un trozo de pan Un hombre dijo La poesía con severidad Un hombre sabe que morirá Y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo Escribe Sabe que cada amor le mata Y sin embargo Se enamora Un hombre le dije Ambición a volar Y aunque no pueda No le importa Ambición a volar Ama la ilusión de volar Sentir en ese instante Sé que algún día Un hombre en poesía Es capaz de matar Capaz de comerse El corazón amadón Quitarse de la boca con asco Un beso de amor Y amar de sus cantivos Amantes el dinero También una tarde Cualquiera un hombre Se deja acariciar Por una brisa un aire Un sentimiento lo golpea En el pecho Y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón de las cosas Y se enamora Y se pudre Como una flor al sol Cuando alguien se muere O lo abandona Y se enamora Y se pudre Como una flor al sol Cuando alguien se muere O lo abandona Bravo 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 Gracias Gracias ¿Saben aquel que... La verdad es mi canción Es mi canción ¿Sabe aquel que diu Que es un catalán Que va al médico Le dice Doctor Dice mi mujer Que no sé decir Federico Che Que no sé decir Federico Mi mujer dice Que no sé decir Federico Dice el médico A ver repítalo Federico Pues lo dice muy bien Vaya a su casa Y dígale a su mujer Que venga a una revisión del oído Una vez en casa Dice Cariño Me dice el médico Que estoy bien Voy a coger dos cervezas Del Federico Y lo celebramos Carlos Carlos Dice Hay una mujer Que publica un anuncio En internet Que dice Busco esposo Y cuando abre la bandeja Del correo electrónico Al día siguiente La bandeja está saturada Cuatro mil emails Y todos dicen lo mismo ¡Llévate al mío! ¡Ah! Muy bien Esta cuestión del amor ¿No? Bueno Este es un libro Es el quinto volumen De Freud y Lacan Hablados Donde el doctor Hace una lectura Hace una lectura De toda la obra De estos dos sectores ¿Eh? Acompaña A nuestros estudios En la escuela Como libro de texto De esto voy a leer Un párrafo Dentro del capítulo Que dice La construcción Del espacio creativo Que dice así El amor Es la reproducción Pero también es La producción Cierta amalgama Cierta cercanía grupal Tiene que ver con el amor En el mismo sentido Que en la especie El amor reúne a los amantes Que se van a reproducir Por eso Que la gente Está tan preocupada Por esa indiferencia actual Porque corre peligro La especie Porque sin amor No hay apareamiento El amor Tiene más que ver Con la especie Que con lo psíquico Porque en lo psíquico No hay representación De masculino Y femenino Pero para la especie Sí Hay representación ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Eh? La vejagum La primera afirmación Claro ¿Eh? Soy la raza humana ¡Hombre! 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 Esa es la norma Soy humano No soy un gato ¡Ah! ¡Meow! Bueno Voy a continuar En la situación grupal De creación También habría que trabajar El amor Entonces Negación Repetición Reiteración Pulsión de muerte Y amor de transferencia Para decirlo En los términos Freudianos Quiero mostrar Que en una construcción Tomo estos elementos Y construyo En el sentido mismo De construcción Pongo un ladrillo Cemento Otro ladrillo Esto no es la producción Del ladrillo No hay una transformación De la materia prima Yo insisto en esto Porque a mí me interesa Para la creación Eso Porque si yo Me parezco al poema Me mandan al psiquiátrico En la producción Hay salto En la construcción Hay diacronía No hay sincronía En cambio En la producción Hay salto Es como dicen Los teóricos No hay Un concepto Teórico Que venga En una posible Deducción Sino Que vengo Deduciendo Digamos Hay un corte Hay un salto Un salto Al vacío Un salto Tridimensional Hay un verdadero salto ¿Qué quiere decir? Que el sujeto De la experiencia No sabe nada De la experiencia Otra cosa Que tenemos que manejar Es la imaginación Esto no viene Del psicoanálisis O viene del psicoanálisis Pero en realidad Quien lo dijo Fue Einstein Cuando le preguntamos Sobre la matematización De todos los procesos Dijo que sí Pero que sin imaginación No hay una nueva realidad Por lo tanto Sin imaginación No hay nuevo concepto La imaginación Está dentro del campo Del imaginario universal Y el imaginario universal Es poético No hay otro Imaginario universal Solo la poesía Tiene el imaginario universal Cuando Einstein dice Imaginación Está aludiendo A un momento De salto A un momento Absolutamente inconsciente Por eso Por eso que es importante Claro El imaginario Del sujeto Siempre tiene que ver Con la mamá O con el pecho Con la constitución Primordial del cuerpo La fase del espejo Yo lo planteo En la escucha Psicoanalítica Cuando digo Que la escucha Analítica No puede ser Psicoanalítica Porque el psicoanálisis Es una ciencia Tiene imaginario restringido Si escucho Desde el psicoanálisis Pondría epítetos Ella habla Y yo digo Represión Forcursión Negación Voy determinando Desde la escucha Analítica No Tengo que escuchar Desde el imaginario Universal Imaginario universal Que es universal Poético Un imaginario Poético La interpretación Si es psicoanalítica Si es psicoanalítica La interpretación Pero la escucha No Esto está en Freud Cuando Freud Escucha Lo hace Desde el imaginario Universal Cuando él Partiendo del discurso Analítico Recorre Toda la historia De la literatura Freud No recibió Ningún premio Por científico El único premio Que recibió Fue el premio A Goet De literatura Bueno Muchas gracias Durante el juicio Le pregunta el juez Al acusado ¿Y cómo se las arregló Usted para abrir La caja fuerte En sólo 15 minutos? Señor juez Yo no doy clase gratis Seguimos con un poema Muy bien De poemas y cartas A mi amante loca Joven poeta Psicoanalista Satán Querida Quise ser Todo lo he intentado Transformarme en Satán Vestirme de cura Enamorado O de mujer Ser tirensia Si edipo Al mismo tiempo Redoblar mi ceguera Hasta el orgasmo Andar a tientas Acercarme sin miedo Al vacío Roto De la nada De ser Una vez Quise tener un cuerpo Hablar Separar para siempre Mis cosas De mis gritos A veces Intentaba el misterio La burla Quise ser Dios Y abatí a mi cuerpo Con duros ejercicios Porque amisionaba Participar En las más grandes Competencias Llegamos a estar Todos castrados Y eso Habrá sido Maravilloso Después Quise ser El invierno La estepa desolada Que recuerda La selva Quise ser El lado negativo De las cosas Un menos uno Permanente Un cero Cruzado Por la muerte Una palabra Quise haber sido Que despedazara La palabra En mis intentos He viajado De país En país De hembra En hembra De palabra En palabra Y así Fustigado Violentamente Por deseos Conocí El amor Y tuve Más hijos Que sentidos Por insignificante Más palabras Que manos Y me dejaba Inundar Por fuertes Emociones Desesperadas Porque quería Ser la poesía Centrar Hacer un gol De media cancha Eso era Capturar Lo no representable Una mujer Más allá De los silencios Y el ardor Bravo Elena ¿Vas a cantar Una canción? Dale Un texto De menaza Un poema De menaza ¿Vas a meter Una pregunta? Bueno ¿Puedo Puedo 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 Se quedó Puedo 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 Alguien me dirigió La palabra Dijo la homofóbica Todo lo he intentado Convertirme En satán Ser Tiresia Si Edipo Al mismo Tiempo Muy bien Ya canté Llegué En pleno Invierno Un poema De Miguel Oscar Menaza Llegué En pleno Invierno Y entre Tus piernas Acurrucado Tiernamente Entrecerré Mis ojos Nunca hubo Completa Oscuridad Ni lamentos Al principio Me alumbraba El olor De la luz Tus carnes Hacían fuego Cada amanecer Tus pechos Encendidos Cánticos De la guerra Crujían Como maderos En profunda Alta mar Todo fuego En la luz Tus ojos Contra el tiempo Intenté rasgar Con mis palabras Más bellas Tu terquedad Marítima Tus torrentes De luz Intenté introducirme En tu belleza En tu belleza De mares De completos océanos Donde las grandes olas No hacían otra cosa Que estrellarse Blandamente Caer sin fuerzas Enamoradas Frente al vacío Abierto De mi voz Un día Caprichosa Te arrojaste En mi interior Y tiraste Del fondo De mi piel Empecinada Para cerrar Al mundo El vértigo Mi belleza Te enloqueció Mi manera De resistir Riendo Jugando Con las olas Alborozadas Por mi amor Te dejamos Toda la piel Para seguir abiertos A ver Aquí dice Una pareja Celebrando Las bodas De plata Y ella le pregunta A él ¿Qué es lo que más Te gusta de mí? Y el marido Le contesta Las croquetas No cariño Me refiero al interior Al interior Tú ya sabes A qué me refiero Y el marido Le contesta Las de jamón Sin duda Las de jamón Es lo grande Todo ese amor El amor por la comida Por la comida Ese Voy a cantar una canción Estaba con dos amigas Sentadas en el bar Y él me disparó Tres tiros a la cabeza Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas Que venían a clavarse En mi cabeza Le dieron al cantinero Y una que rebotó Y una que rebotó Y una que rebotó Él da La mina de acero Di una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra tierna mente Y la otra tierna mente ¿Qué? Entró sin hacer herida ¿Dónde? En la piel de una mujer Y murió De enamorada No La mujer La que murió Fue La bala Menos mal Menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas Que venían a clavarse En mi cabeza Le dieron una Al cantinero Y una que rebotó En la La mina De acero Di una vuelta Y le pegó Al mismo Que disparó Y la otra tierna mente ¿Qué? Entró sin hacer herida ¿Cómo? En la piel De una mujer Y murió De enamorada No La mujer La que murió Fue Fue La La En la otrabedrña Y la otra Muy bien Muy bien Cruz En tu faceta Más desmelenada Cantando Se acabó El recitar Saben aquel que se encuentran dos amigos Y uno le pide un favor a otro Son poemas chistes de Eugenio Voy a ausentarme de mi casa tres meses Y tú sabes que vivo con mi madre y con mi gato Y que son los más importantes de mi vida Solo te pido que de vez en cuando le hagas una visita Y si les pasa cualquier cosa me mandas un telegrama o me llamas por teléfono Vete tranquilo, hombre, que yo lo haré En esto que el hombre se va de viaje y al llegar a su destino recibe un telegrama A tu gato lo han atropellado un camión y se murió Inmediatamente llama a su amigo y dice ¿Pero cómo se te ocurre mandarme un telegrama en esos términos? Sabiendo como yo quiero a mi gato Dice, hombre, Connie, no me dijiste que te avisara Sí, pero si no se da la noticia Primero me manda un telegrama que diga El gato se subió al árbol y me va preparando para la noticia Al cabo de un mes recibe un telegrama y dice Tu madre se subió un ciruelo Este es familiar de Kepa, es del pueblo No se ha atraído mucho, había que aumentar intensidad Muy bien, Cruz, dice Asincia ¿De qué pueblo se ha ganado? ¿En Lepe? ¿De Málaga? De Torremolino ¿Cantamos una? Una de Málaga Una de Málaga Una malagueña, no tiene ninguna ¿Malagueña no tiene alguna? No, no ¿Para qué son los mandos? Bueno, de la que los mandos tenemos... ¿Quieres cantar de nuevo? ¿Cuál? ¿A ti tú cual quieres? ¿Sueño de rango? A mí la poesía me la permite todo O mi carne es una carne de tan sol Mira que si me da mucho tiempo me busco otro chiste Busca, busca La que quieras, de esas Estoy aquí parado La llevamos tan sencilla, ¿no? Algunos Dice, la maestra le pregunta a Jaimito Si yo digo, fui rica, es tiempo pasado Pero si digo, soy hermosa, ¿qué es? Y dice Jaimito, exceso de imaginación ¡LEXIERIO! ¡ waeja! Sí, increíble PERO 시 que salvemos esto Ahora estoy aquí parado, estoy aquí parado, en el centro de la tierra, aquí donde la tierra a todos los arrebatos, parado como una flor, parado como una flor, en la estación perfecta. Canto y mi poesía es una voz entre las voces, llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que te sentías. Los amigos eran tan adultos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlos. Fue la sangrante pampa desolada, abre este paraíso en de las contradicciones, absurda paradoja, la del hombre. Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de luz, porque vi morir mucha gente. Vi morir personas de todos los colores, blancos y negros, por los mismos motivos y por motivos diferentes. Y morir por carencia y vi morir por exceso, por la boca y también vi morir por el culo. En medio de la selva, un hombre este siglo murió en medio de la sepa y en los palacios y hasta con la cabeza vendida plena mierda. Y morir por exceso, por la selva, un hombre este siglo, vi morir a Dios. Y en mi regazo también, a punto de morir, la poesía. Inutilizada, inutilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra. Llena de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. ¡Canto en mi poesía! ¡Canto en mi poesía es una voz entre las voces! Llegué hasta aquí dejando en los caminos todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarnos. ¡Canto en mi poesía! ¡Canto en mi poesía! ¡Canto en mi poesía! Desde los cuatro puntos cardinales de nuestro buen planeta, joven, pese a sus múltiples arrugas, miles de inteligencias poderosas y activas para ensanchar los campos de la ciencia, tan vastos ya que la razón se pierde en sus frondas inmensas, acuden a la cita que el progreso les da desde su templo de cien puertas. Obreros incansables, yo os saludo, llena de asombro y de respeto llena, viendo como la fe que siguió un día hacia el desierto al santo Anacoreta, hoy, con la misma venda transparente, hasta el umbral de lo imposible os lleva. Esperad y creed, crea el que cree y ama con doble ardor el que espera. Pero yo en el rincón más escondido y también más hermoso de la tierra, sin esperar a Ulises, que el nuestro ha naufragado en la frontera, semejante a Penélope, tejo y destejo sin cesar mi tela, pensando que ésta es el destino humano, la incansable tarea, y que ahora, subiendo, ahora bajando, unas veces con luz, otras a ciegas, cumplimos nuestros días y llegamos, más tarde o más temprano, a la ribera. Rosalía de Caso. 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 Gallega. Gallega, ¿no? Morió Galicia, eh. La Pardo Bazán también. La de Galicia. ¿Quién? Leopardo. Mujeres gallegas son fuertes. Pardo Bazán. Perdón. ¿Qué tal está tu acá en la placita? Te digo. Mamá, mamá, papá quiere tirarse de la azotea. Dile a tu padre que lo que le he puesto son dos cuernos, no dos alas. Ay, 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 ay. ¿Un hombre solitario? No es un hombre. Pues no. Exacto. Es que las cosas no hay que tocarlas. Hay que pedirle al asistente. Se tiene un pintervito que se tiene que meter adentro de la agujerita. Ay, ay. Ay, ay. Hay asistencia, hay asistencia a los carreros. Vamos a ver. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, una contra otras. Una contra otras. Águila voraz. En medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras. No puede ser embalsador. No puede ser embalsador. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Un brújula atascada en una dirección. Siempre diferente no tiene norte. No hay alturas que sobrepase mis últimas palabras. minutos. No puedo ser embalsador. No estoy muy embarazada en una dirección. No hay alturas que sobrepase mis últimas palabras. No voy a esperar a despedirar. No voy a esperar a despedirar. por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre con perfume, una música a punto de olvidarse. Hombres, abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombres, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último mar. Hombres, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último mar. Hombres, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último mar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Son las 20 y 05. 20 y 05. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflorar. El sexo, el sexo, el sexo, la luz. Verso, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, ese sexo, etc. Que viene, que desborda, que ata, te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porque diría que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. La semana que viene, ¿no? La semana que viene, un abrazo a todos, cita, próxima cita, el domingo a las 19.